Eso se sabe en lo que son el círculo de asociaciones, la de plazas comerciales parece que ya no funciona. Creemos que esto es parte del efecto Placitis que corresponde sobre todo a la nula planificación en desarrollo urbano, a la nula planificación también de lo que es la política pública del fomento a la industria. Pese a que cada vez más se habla de recuperación, el fenómeno parece no aterrizar en el sector de los locales comerciales y es que en el último bimestre de 2011 la situación se agrava pese a la llegada del fin de año. Yasmín Campos Cowo, directora investigadora del Instituto Supera de Competitividad Global de Quintana Roo, comenta que lo que se observa en la ciudad es que los propietarios prefieren cerrar sus locales a bajar rentas y tarifas. Definitivamente la incertidumbre en cuanto a la vida o al ciclo de vida del negocio es lo que está haciendo que en estos momentos la gente deje de rentar locales, deje de comprar locales. Sin embargo, seguimos viendo plazas, las plazas comerciales siguen siendo un negocio para los desarrolladores. En cambio, para el emprendedor es lo contrario, porque hay infinidad de requisitos, mientras que las plazas operan como administradoras y el rubro de seguridad no recae en el que renta, sino en personas que muchas veces ni existen. La empresaria considera que el mercado aún no se recupera y que entre 60 y 70% de comercios de las nuevas plazas están entre ocupados o en venta, y que las antiguas no logran recuperar la renta, pese a que aumenta el flujo de visitantes. Yasmín Campos Cobo dice que hay entre 8 y 10 plazas grandes, y sitios o locales comerciales que pretenden ser lo más de 30 en la ciudad, con entre 20 y 30 locales cada una, lo que arroja de 2.000 a 2.500, y señala cuántos de cada 10 ya no abre. De 3 a 4, dependiendo de la zona. Y muchos no están cerrados por la falta de demanda, sino por la falta de certidumbre legal en lo que es el arrendamiento, y otras, porque el dueño prefiere no bajar la tarifa y no dar facilidades a poder hacerlo. La directora investigadora del Instituto Supera de Competitividad precisa que aunque la gente sale, reduce su capacidad de compra en productos no básicos, pese a que la industria del entretenimiento fortalece alguna de las plazas. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.